Las instalaciones de la Municipalidad de San Marcos fueron fumigadas. El objetivo es tener limpias las instalaciones para que las personas que realizan diferentes trámites se sientan seguras. De igual manera, las instalaciones de los bomberos voluntarios y oficinas gubernamentales fueron fumigadas. El trabajo lo efectúa la Mancomunidad de los Municipios de la Cuenca del Río Naranjo-Mancuerna, que reúne a Municipalidades de Quetzaltenango y San Marcos. Sí, como parte de la estrategia del plan de contingencia que tiene la Mancomunidad de Mancuerna, está apoyando en desinfectar lugares públicos, de uso público en esta emergencia, en todos los municipios que integran la Mancomunidad. La Mancomunidad es integrada por 12 municipios, entre ellos 3 de Quetzaltenango y 9 de San Marcos. Entonces, en ese sentido, estamos apoyando a todos los municipios con una termonebulizadora que está desinfectando esas áreas. Empezando por la Municipalidad, por el centro de salud, por los bomberos voluntarios, por, en este caso, obligado a operaciones por la montaña, el MIDE y lugares que están siendo utilizados en esta emergencia. ¿Qué tipo de desinfectante están utilizando, ingeniero? Este desinfectante es un esteróxido de hidrógeno, al 37%. Es una mezcla que utiliza la termonebulizadora, también con aspecto mineral, que es la combinación que ayuda a termonebulizar y mata directamente virus y bacterias. Y no es alquino para los seres humanos, ni animales, ni contaminan el agua, ni el mismo ambiente. Hasta el momento, ¿cuántos municipios han sido ya fumigados? Llevamos 5 municipios. El día de hoy nos tocó aquí San Marcos. Mañana vamos a Estipulos para los Bordos y vamos a San José del Rodeo, también a seguir con esta estrategia. ¿Cuál sería? Parte de las estrategias de la Mancomunidad es apoyo en eso, tiene también una parte de apoyo en el tema de seguridad alimentaria y otra parte en el tema de planes de contingencia en el tema de desarrollo económico local. Reporta desde San Marcos, Carlos Barros. La Mancomunidad Escripción El reino de la Mancomunidad es Troy introduce place吉44, y por muy importante HR 25 SaaS é una empresa completa que suya creación원�ada. Gracias.